Ledesma, lunas de Ledesma, Ledesma, lunas de Ledesma, lunas de Ledesma Las noches de Ledesma tienen la magia y el misterio plateado de la luna Lunas de Ledesma, sábado 16 de enero desde las 21, avenida 1 de agosto El mejor verano festivalero, lunas de Ledesma Con una consideración de estrellas de firmamento local y músicos y cantores de protección nacional Lunas de Ledesma, un gran espectáculo folclórico para todos Organiza e invita Municipalidad de Libertador General San Martín Lunas de Ledesma, lunas de Ledesma Lunas de Ledesma